Mis estimados estilocatas y mis muy queridos visitantes y amigos del canal yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a Estilocracia y en esta cápsula vamos a hablar de algo que es muy popular y que bien lo define el dicho, el prometer no empobrece y hay cinco promesas que no debemos hacer nunca porque nunca las vamos a cumplir ni siquiera como propósito de año nuevo ni siquiera como promesa de matrimonio bueno, bajo ninguna circunstancia hay que prometer estas cinco cosas que les vamos a mencionar porque no las vamos a cumplir o no las vamos a poder cumplir a ver qué les parece a ustedes y desde luego estoy dispuesto a escuchar sus opiniones porque sus opiniones siempre, siempre nos enriquecen a nosotros cada inicio de año, millones de personas hacemos un sinfín de propósitos de año nuevo con la intención de hacer un cambio en nuestra vida y rutina de manera positiva sin embargo, solo una pequeña fracción logra mantener estos propósitos hasta las vísperas del próximo año estamos hablando del 20% mientras que el 80% desistió una vez que febrero llegó al calendario así que, estilócratas, estos son los propósitos y promesas que no vas a cumplir si no tienes lo necesario para hacerlos realidad ejercitarse más este propósito de año nuevo es el que menos se cumple ya que carece de medios para registrar el progreso y es improbable mantener la motivación durante todo el año para cumplir este objetivo se necesita ser más específico propón perder 6 kilos en el año o ejercitarse durante 30 minutos al día o simplemente incrementar simples actividades físicas como subir las escaleras hacer caminatas o viajar en bicicleta comer más sano un motivo del por qué este propósito falla además de no ser específico se debe a que generalmente comer más sano implica dejar de comer alimentos chatarra que pueden ser más placenteros y al negarse a comer algo que te agrada o te da placer vuelve este propósito negativo y contraproducente lo importante es que formules objetivos en un lenguaje positivo no prohibitivo o negativo vivir la vida al máximo según quien primero amigos estilócratas vivir la vida al máximo es un propósito inespecífico debido a que no hay medios que aseguren que estás viviendo la vida al máximo por ello es más fácil de dejar atrás cuando se establecen metas o propósitos que son vagos en cambio cuando un propósito es detallado y a corto plazo es más difícil a dejarse de ello ahorrar dinero o gastar menos al igual que comer más sano el ahorrar dinero o gastar menos en lo menos posible se estructura de una manera negativa pues implica dejar de comprar objetos que no necesites pero que te pueden causar placer momentáneo el no darse esos lujos innecesarios puede causar molestia y desesperación además si no se tiene un objetivo claro del para qué ahorrar vuelve más difícil la misión necesitas ser positivo y específico por ejemplo pagar el enganche de un auto comprar un seguro etcétera viajar más pregúntate ¿este propósito es para ti o es para los demás? según el psicoterapeuta Jonathan Alpert el fracaso de estos propósitos se debe a que muchas veces no reflejan lo que realmente queremos la dieta el ejercicio y el querer viajar son propósitos inspirados por lo que piensan y esperan de ti los demás ya sea para buscar la aceptación de los demás o los likes por tu selfie detrás de la torre Eiffel o de la fontana de Trevi se trata de ti no de una tarea que te desgaste o que no te represente entonces si piensas iniciar el año nuevo con nuevos o incumplidos propósitos te aconsejamos que primero lo pienses de manera específica y a corto plazo después que no te resulten negativos piensa en los efectos positivos de dichos propósitos para que al final estos solo traten de ti y para ti si el video te gustó dale like y compártelo con tus amigos síguenos para más contenido en Instagram y Facebook compartimos nuevo contenido todos los días en Estilocracia te deseamos un excelente año esperamos contar contigo en el año venidero muchas gracias por su atención espero que la información les sea de utilidad y como siempre les agradezco su atención y les pido que nos veamos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!